¿No? ¿La gente tomará su decisión? Ok, sigamos mis queridos amigos. A ver, lamentable, triste, cierto. Y con eso quiero decir que, aún cuando uno quiera cambiar la política, parece que la política jamás va a cambiar. Es muy difícil y creo que es la prueba exacta de lo que ha ocurrido ahora con Pedro Naranja y Rafael Correa. Es tan complicado. Principalmente cuando son características difíciles, complicadas, duras y de carácter fuerte. Granja como Correa. Por eso decía alguien, no, este, Tandazo va a ser candidato por la Revolución Ciudadana. Y yo les dije sin saber, yo no creo, porque Tandazo tiene su criterio y a la primera que medio le digan a Tandazo, no, eso no, tienes que hacer caso, el mal se va a ir. Entonces yo siempre dije lo mismo de Pedro, que decían que no, que Pedro, y yo digo, no creo, porque Pedro Granja tiene su carácter. Entonces le van a decir a Pedro, no, eso no, cállate. Y Pedro va a decir, a ver, aquí le vas a hacer callar, cochito, aquí le vas a hacer callar, cochito. Y lamentablemente es así. Eso no tiene nada que ver a la imagen, al criterio, a los buen abogados, a la buena persona, a los luchadores, que los dos son, que tanto Correa como el señor son. A mí sí me parece muy triste que lamentablemente en vísperas de una candidatura, ya sea con unidad o no, se den este tipo de cosas. Según Granja, el propio Correa rompe, supuestamente, este pacto de no agresión. Ahora, traté de indagar a ver en dónde, porque según Granja, él acusa y dice que Correa, como que ordena a su gente en redes sociales que lo agredan. Eso es grave, ¿no? Es como decir, compañerito, váyanse, y si lo ven en la calle, denle en palo. Me parecería turro que eso haya sido así. Sin embargo, parece que no es así, sino que recuerdan un poco el tema cuando el propio Granja dijo que lo escupan cuando él sea candidato. Es una cosa que lo persigue. Que ya lo hemos visto al señor Pedro Granja a ponerse bravísimo cuando se lo recuerdan. Lamentablemente, esta nota es así. Lamentablemente, y cuando se es personaje público, te lo recordarán hasta el día que te decidas retirar. Hasta ese día te lo recordarán. Aún cuando ya lo hayas explicado, aún cuando esté de acuerdo en que si ya lo explicaste ya para qué, te lo seguirán diciendo. Al señor Guillermo Lazo lo acusaron del desfereo bancario. Toda la vida, aún hasta cuando después, en el propio gobierno de Correa, una comisión investigó y lo aisló del tema del desfereo bancario en sí. Hasta hoy será el desfereo bancario. A Rafael Correa lo mismo. A Rafael Correa lo persigue cualquier criterio en torno a los grupos que reguló en la época de Guayaquil de los nietas y los latinquín, en los pactos con los criminales, los 70 millones de dólares que supuestamente se llevó, o sea, los 51 juicios que tiene en contra a Rafael Correa. Es más, mañana puede bajar el ángel Gabriel. En serio, bajar el ángel Gabriel y decir, hermanos, hermanas, vengo a darle las buenas nuevas. Rafael Correa será canonizado e ingresado como santo y como ángel en el reino de los cielos. Vea, puede pasar eso, que ese mismo día habrá un grupo de gente que diga, yo no creo a ver, que baje Diosito a decirlo. ¿Y usted quién es? Soy el arcángel Gabriel. No, 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 el arcángel dice, ya porque tiene alas, no, no, que venga Diosito. Vamos a estar creyéndole esto. Ahora dice que vende mucho disfraz de angelito por ahí. No, que venga Diosito. Si no viene Diosito, no, el diablo es que debe ser, a lo menos es de Correa. El diablo es que debe ser. Sí, no. Es así, es así. Ok, a ver, entonces, lo que yo sí creo es que Pedro Granja debe asimilarlo de esa manera. Le va a perseguir esas palabras, se lo van a recordar y cuando hay, cuando exista la oportunidad se lo van a volver a sacar. Cuando dijo que si vas a participar en política le escupan en la cara porque él es abogado y morirá abogado. Es injusto, pero claro que es injusto, mi estimado Pedro. Es recontra que injusto. La misma injusticia que le hacen a Rafael Correa cada vez y cuando que le dicen las mismas tonterías que no son ciertas. Entonces, pero Correa ya está curado. Entonces, lo que yo creo es que Pedro debería curarse en ese sentido y no caer en las provocaciones. Y otra cosa, tiene que cerciorarse primero, tiene que observar primero, tiene que escuchar. A mí me pueden venir a decir, Nelson, este man de Correa mandó a decir que eres un tal y cual. Bueno, ¿qué piensas de eso? Es como farándula, ¿no? Es como la farándula cuando va, oiga, tal persona habló mal de usted y tú, ¿qué dice usted de eso? Y tú respondes, por algo que no vistes. Entonces, lo primero y lo más centrado y lógico es, a ver, déjeme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que Correa ha dicho que me cojan en la calle y me escupan? ¿En dónde está? Y si lo veo, ah, carajo, sí ha sido cierto. Vea que en esta situación, creo que hasta Londra, Santiago, si no tengo mal el dato, a ver, póngame el tuit, póngame el tuit. Ahí está. Primero, el tema, el otro chat era sobre precisamente el tema de la unidad, que ya no va más y todo eso. Rafael Correa le dice, hasta hace poco quería verme y yo me negué. La miseria humana, una vez más en su máxima expresión, ya estamos acostumbrados. En fin. Cuando Pedro Granja habla sobre que él rompe, sobre que Correa rompe, el tema de las izquierdas. Y luego Granja contraataca y le dice, le quitaste la sede a la Conalle, perseguiste indígenas, estudiantes, sindicalistas, llamas agredirme como el gran cobarde que eres, alimaña, malagradecida, eres tú el que siempre boicoteó la unidad. Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución, me pedías un hijo. Ay, qué feo. La verdad, qué feo. La verdad, de corazón, a mí me da mucha lástima. A mí sí me da lástima esta situación. Porque se supone que son cosas que deberíamos ir superando, pero lamentablemente no se va, no se supera, no se supera nunca. Y siempre estamos en, como cuando te peleas con la pareja y no, es que ella me dijo eso, no es que ella me dijo lo otro, no es que ella me dijo lo de acá, no es que ella me dijo lo de acá. ¿No? Algún registro en audio o video de la supuesta situación o de la agresión o de lo que Correa envía supuestamente que Pedro Granja le atribuye a Correa sobre mandar a gente a agredirlo, ¿no? Y Alondra, Santiago, comparte este fragmento que ya lo vamos a escuchar. Este es el minuto donde Correa, donde Rafael Correa, Mashi, cita el tuit que el mismo Pedro Granja escribió en su momento que me escupan si soy candidato. No hay ningún insulto ni manda a agredir a nadie. Solo dice lo que dijo el ahora candidato. A ver, yo sé que, por ejemplo, Granja, en este momento, a lo mejor está diciendo pero eso ya es pasado, pero yo ya lo aclaré y si lo traje esa colación es como que me, es como que buscas agredirme. Si lo revives, es como si quisieras que realmente me escupan. Cuando yo ya me rectifiqué, cuando yo ya di un paso a un costado en ese sentido, cuando yo ya dije ok, me equivoqué y le voy a dar la razón a Granja en ese sentido. Le voy a decir sí, es verdad hermano porque yo lo escuché, es cierto y todo el mundo tiene derecho a rectificar y yo creo que hablaríamos mal de aceptar la rectificación solamente con Diego Borja y no con Pedro Granja, si me explico, aunque Pedro Granja no tiene nada que ver con la revolución ciudadana, en este caso Borja es candidato y se le perdona a Borja, ¿no? A Borja Correa le dice lo disculpo, creo que es un patriota, está en nuestras filas, Granja no está en esas filas, pero aún así, aún así, creo que también es importante que las cosas por ejemplo no se extralimiten, ¿ya? Póngame el audio completo por favor producción donde Correa dice eso, ¿no? Donde hace, no Correa no dice sino cita, ¿no? Y porque ya había mandado mensajes en la entrevista sobre que Granja era abogado de Novoa me parece, ahí te voy. Hay una segunda vuelta y en la segunda vuelta está en la segunda vuelta Recuerda que Pedro Granja cuando daba alguna vez escribió Orlando porque uno debe ser uno es esclavo de las palabras que dice una vez escribió yo soy abogado y toda mi vida seré abogado escúpanme en la cara si es que algún día me meto político recuerden eso si le entrevisté y dijo que era una equivocación que siempre se puede corregir ah ya se equivocó ya a ver pero claro claro es como Borja Borja también se equivocó entonces si pues estamos hablando de eso ¿no? ok pero Correa lo menciona en la entrevista no dice no dice Correa no dice vayan y escúpanlo ¿ya? ahora hay otra parte en donde habla precisamente de que fue abogado creo que de Novoa no me queda claro por lo menos con resto ojalá vengan más pero por ejemplo el Partido Socialista con Pedro Gran van con Pachacuti y básicamente para que no ganemos Pedro Gran ha sido abogado de Novoa no se engañen recuerda que la mejor estrategia es dividir a los adversarios más que publicidad etc eso lo hicieron en el 2021 con Jaco Pérez creación de la embajada de Estados Unidos él lo reconoció el apoyo que tenía la embajada una creación para impedir que ganáramos una sola vuelta y lo lograron este tipo sacó como 19 puntos y por lo menos 8 puntos eran nuestros ¿no? entonces probablemente están repitiendo la estrategia porque Pedro Gran ha sido abogado de la familia Novoa y el Partido Socialista fue invitado conversamos con Gustavo Vallejo a esta gran unidad nacional pese a los reparos que tenían con el Partido Socialista y conversamos porque considero que Gustavo Vallejo pues es una persona correcta su actual dirigente pero es un Enrique Ayala Mora te imaginas un delincuente en todo caso Pachacute pero se van a unir con Pachacute pero el objetivo básicamente que no ganen el objetivo es impedir que gane Correa lo han dicho sectores de Pachacute lo ha dicho el mismo candidato y eso tiene otra lógica otra lógica bueno insisto definitivamente unidad por ningún lado sí eso lo dijo Granja en su momento que había dicho cuando recién medio medio asomaba la idea de ser este candidato y Granja dijo hay que ganar al correísmo que se le criticó y dijo que se le mencionó y se le dijo que el objetivo mayor no es ganarle a Correa sino ganarle a la desigualdad al desempleo pero ay que les digo mis queridos amigos uno puede tener algún tipo de idea o criterio pero la verdad de las cosas son completamente diferentes cuando uno dice no señores candidatos aquí el mal superior es la desigualdad la delincuencia por favor ya no se peleen entre ustedes pero no 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 va a dejar de pasar esto seguirá pasando es una cosa de no terminar y uno cree que con cada elección uno puede aprender puede mejorar pero no 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 mejora nada y no cambia nada no sé si tengo palabras de granja precisamente sobre lo que dice el expresidente de la república Rafael Correa mientras acabamos de firmar un acto de no agresión entre los movimientos de izquierda termina convocando a que yo sea agredido en la calle pocos días antes del asesinato del tribunal de Villavicencio decía que iba actuando con mucha venganza de su contra por eso es que lo acusan por haber matado a Villavicencio no lo acuerdas porque lo creo de eso pero es otra de la palabra todo el odio que este pobre hombre de su corazón evidentemente le hace mucho daño al país eso estuvo recontra que demás a ver póngalo otra vez por favor póngalo porque quiero dejar frisida la imagen el expresidente de la república Rafael Correa mientras acabamos de firmar un acto de no agresión entre los movimientos de izquierda termina convocando a que yo sea agredido en la calle a ver punto ahí ahí porque este este es el video donde Correa dice le dice miseria humana y toda la cosa me dice él quiso hablar conmigo yo me negué a ver hasta donde se sabe y se pudo observar en el video Correa en ningún momento le dice a la gente vayan y escúpalo porque es más o menos esa es la referencia que hace Granja esa es la lógica Granja dice lo trae a colación lo repite y este mal lo que busca es que si alguien me ve en la calle me escupa y llama a la agresión pero una un tema tácito así de compañeritos si ustedes lo ven a Granja háganme el favor y lo escupen eso no pasó hay que decir la verdad eso no pasó no es que la orden es de Correa y perdónenme perdónenme esto hay que ser también un poquito también centrado o sea en que cabeza por más que cualquiera sea correísta va a ir a la calle lo va a ver a Pedro le va a escupir o sea solamente un descabellado loco inconsciente puede hacer una cosa de esas que si hay gente descabellada loca e inconsciente en este país entonces eso eso en si no había pero viene una cosa más que veo acá y la verdad que si me parece un poco exagerado y completamente desubicado que es la parte de Villavicencio pocos días antes del asesinato del tribunal de Villavicencio decía que iba actuando con mucha venganza de su contra otra vez insisto no tengo aquí como verificar pero me parece me parece que en ningún momento yo escuché decir a Correa que iba a actuar con venganza hacia Villavicencio me parece una vez y no fue en esta campaña fue en la campaña anterior que fue un error tremendo y que mucha gente se decepcionó fue cuando perdió a Arauz ahí si un video que salió a Correa diciendo nunca olvidemos compañerito teleamazonas ecoavisa Carlos y empezó a nombrar un poco de personas poco de gente prohibido olvidar compañerito eso fue en la campaña cuando fue a Arauz y perdieron y yo si escuché mucha gente que le decepcionó esa actitud pero con lo de Villavicencio me parece que no hasta donde creo que mi mente no me engañe porque si era una cosa desubicada lo que dijo primero pero así en específico lo de Villavicencio no que yo sepa ahora que Rafael Correa siempre pone en los tweets prohibido olvidar los corruptos fueron ellos les queda poco tiempo la verdad saldrá a la luz puta hermano eso eso es amillar y surgir o sea y que no te sorprenda mañana va a sacar un tweet y va a poner alguna cosa de Pedro Granja y va a poner abajo los corruptos fueron ellos o sea yo lo que digo es lo siguiente y no me cansaré de decir y esto es una prueba más de lo que va a pasar con las elecciones ¿saben lo que va a pasar con las elecciones? y esto para Correa y para Granja para los dos para los protagonistas de esta pugna ¿saben lo que va a pasar en las elecciones? que la gente va a decidir por otra persona por sobre fuera de estas peleas que es lo que terminó pasando ojo yo no estoy poniendo aquí y ni estoy para calificar que Correa le ganó bravo Correa le ganó Granja eso Granja le ganó los dos pierden me van a perdonar amigos los dos pierden y si usted es un correísta o usted es un socialista usted es este Pedro o granjista los dos pierden perdónenme y así se pongan bravos muchos pero estas son las cosas que llegando al caso de las elecciones en segunda vuelta si es que existen ese porcentaje del 60% dice ay no yo no quiero este tipo de pugnas lo siento Correísmo lo siento Pedro Granja Pedrismo o Granjismo lo siento por ahí lo ven a un Gil cara de tonto como el presidente de la república cuando se lanzó y votan por el el que no rompe un plato y el que estoy y la gente dice lo siento yo no lo siento estoy cansado estoy harto de las peleas perdónenme es así es que es así no le hace bien a ninguno de los dos y yo pienso y creo y pues si se resiente el que se resienta el que tenga que resentirse pero Luisa González y Diego Borja si quieren ganar tienen que aislarse de esta movida tienen que aislarse de esta nota porque les va a ganar cualquier persona que se aparezca con sentido neutral punto solo piensan en el en el voto duro saca boom free drinks in the house